¿Qué tal, lineros? Ahora sí los piropos... ¡Ya les di un piropo sucio! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieren otro antes de que me vaya? Anda, mire. La verdad no tengo sueño, así que quizá la capitana se pone a jugar unos arancitos. ¿Qué estás haciendo? ¡Venga, cámara! ¡Vaya! Uno bien... Uno bien barra... Barra no. Ah. Ok, este... Va. Nos despedimos con un piropo muy... Sucio, supongo. Esto es solo porque lo pidieron ustedes, ¿va? Tienes... Este... Marinero... Vamos a ponernos en ambiente. Marinero... Tienes... Tienes un tesoro entre tus pantalones y... Te ofrezco... Mi cueva para que lo entierres. ¡Ah! No, ya me voy a refrejar. Adiós, buenas noches, Marinero. Gracias por venir. Los quiero mucho. Momomomomomomomomomomomomomom. ¡Bye, bye!